Vamos con información en vivo. ¿Qué ha pasado con Steve Romero? Lo han embrujado. Steve Romero, ¿en qué anda? ¿En qué anda, Steve Romero, por favor? ¿Estás a salvo, Steve? 9 de la mañana sí, estamos a salvo. Sin embargo, estoy viviendo algo nuevo, sinceramente. Porque hoy, 31 de octubre, se celebra la noche de brujas. Y por eso, hemos llegado justamente hasta una sesión con la gran Lucrecia Black. Una bruja, la única bruja peruana que justamente nació, se bautizó dentro de estas artes un 31 de octubre, hace ya 34 años. Y con ella vamos a vivir, pues, algunos rituales. Actuales, ya me ha comentado que es encargada de unir parejas, separar amantes. Pero, ¿qué más podemos hacer con Lucrecia Black este día de noche de brujas? ¿Cómo es tan gusto de recibirlos nuevamente en esta mazmorra? Que es encargada de toda la función espiritual en el Perú. El lugar donde las ánimas acuden en todo momento. En este momento, ya hay muchas esperando la sesión que se va a realizar. Escúchame, yo he quedado impresionado con la cantidad de artefactos para este tipo de artes con los que tú cuentas. Cráneos, huesos, por ahí veo incluso monumentos a demonios, a ángeles. Un ataúd que me dicen que ha venido desde un país muy reconocido con esto de las artes, pues, de los demonios y los monstruos del más allá. Tal cual como lo dices, este es un lugar donde se han reunido muchas piezas de siglos, muertos, huesos humanos, todo lo que corresponde al esoterismo antiguo, al esoterismo africano. Yo realizo todas las artes oscuras a vidas y por haber, desde una limpia, desde una curación de enfermedad, de una curación de un daño, hasta una destrucción del enemigo. Acá se realizan las cosas más siniestras que se puede ver en brujería. Y Lucrecia, justamente he encontrado esta especie de, pues, cama, pero es una cama algo dura, algo tiesa, y veo que también tiene grilletes y todo, y una persona que está sometida ante tu magia. ¿Qué va a pasar con él? En este caso, esta es una cama traída de Alemania. Esta cama fue usada por los médicos de hace siglos. Se hace llamar la cama de Frankenstein, en el cual siempre se coloca a una persona, en este caso tenemos acá al reconocido personaje de televisión, Tito Cáceres, que él siempre anualmente, en Año Nuevo, en Halloween y en ciertas fechas esotéricas, viene para que podamos hacerle un trabajo de primer nivel, pero es lo que es la brujería real. ¿Qué es lo que está buscando Tito, por ejemplo, con esta sesión? Bueno, él es una persona que está constantemente con los medios y está expuesta mucho a envidia, a iras, a brujerías, a espíritus que le siguen, pero enviados de personas que quieren tumbar su carrera. Entonces, ahora nosotros vamos a liberar eso. Vamos a retroceder cualquier obstáculo que él pueda tener y vamos a abrir el camino de una manera magnética para que todos los astros confabulen a favor de él. ¿Podemos ser testigos de este ritual? Por supuesto, ahora lo vamos a ver. Entonces, en vivo, en vivo vamos a vivir este ritual con ella. Mientras ella se va listando, vamos a volver en un enlace, pero miren todo lo que tenemos por acá también. Antes, antes de continuar con el ritual, por favor, ¿qué tenemos por acá? Esta es una mesa armada y exclusiva para los amarres de amor, en la cual tenemos aquí sangre humana. Siempre yo coloco esto, bueno, esto siempre tiene que estar refrigerado, solo lo he sacado un momento para que no se vaya a malograr. Pero esto va dentro del vudú. Se abre en la parte del corazón, por ejemplo, esto está abierto y aquí se llena la sangre. Con las fotos y unas velaciones y unos preparados es para la función de la marra de amor. Perfecto. Miren todo lo que tenemos listo. En instantes, René, van a volver con nosotros para vivir en vivo y en directo este ritual para limpiar a una persona junto a Lucrecia Black. Interesante, Stifa. Qué interesante este tema paranormal, místico, de brujería buena. Interesante. ¿En qué ritual ignorado, como diría Gustavo Cerati, está Steve Romero? ¿En qué ritual? ¿Qué le están haciendo a Steve Romero? ¿Qué tal, René? 9.47 de la mañana y tal y como lo conocimos, se nos han vuelto con Lucrecia Black, que va a empezar un ritual dentro de su mazmorra, aquí justamente en Noche de Brujas. Lucrecia, por favor, adelante y cuéntanos qué es lo que le vas a hacer a Tito. En este caso, no sé si llamarlo nuestra víctima o nuestro ayudante. Eres una persona de gran fe y él me ha dicho hoy que quiere conseguir algunas cosas. Entonces, en esta mesa lo vamos a realizar. ¿Qué vamos entonces a presenciar? ¿De qué manera lo haces? Vamos a trabajar. Primero utilizamos tres tipos de raíces que va a estar en su espíritu. Tito, tú en tu mente vas a pedir que todas las cosas negativas de tu alma, de tu existencia, se retiren de tu camino. Que se muestre el enemigo y el amigo se quede. Vamos a trabajar acá. Primero voy a curar con la hierba, limpiar todas las manos falsas y los cariños hipócritas de las personas que te han deseado el mal y que te han puesto una sonrisa totalmente falsa. Se quiebra, se pone debajo porque ya el espíritu o el duende se lo tiene que llevar. Voy a echar este preparado. Es un amacerado de huaringas con raíces y ha tenido que estar tres días en el sereno. Y ahora se dirá, magia, hechicería, por los espíritus que están presentes, yo te entrego a esta persona en cuerpo y alma para que tú obres en él, limpies todo lo malo que pueda tener. La envidia, la brujería, la maldad, el entierro, el gafismo, todas las trancas de su alma desaparecerán a partir de hoy. Una vez que nosotros consigamos esto, trabajamos con el cuero que es de un animal. En este caso es una correa o látigo, pero por el signo astrológico que él tiene debe ser solamente correa y no látigo. Voy a trabajar acá, voy a poder ir por este lado. Ahora tú mentaliza, Tito Cáceres, todo lo malo que quieres de tu vida que salga a partir de hoy. Bota el mal, saca el mal, espíritu poderoso, retíralo de su ser, de su alma y de su pensamiento. ¡Que salga, que salga el mal de su alma y de su corazón! ¡Dí fuerte, que se vaya el mal! ¡Que se vaya el mal! ¡Vorte, que se vaya el mal! ¡Que se vaya el mal! Por medio de los espíritus, por medio de las almas, por medio del diablo que se retire, que se lo lleve de este lugar. La gente, ¿dónde te puede ubicar, por favor, para realizar este tipo de tratamientos de hechicería? Las personas que desean ubicar, recuperar al ser amado y alejar al amante, me pueden ubicar en el 962-740677, las 24 horas del día y los rituales a medianoche. Perfecto, fue Lucrecia Black, enseñándonos un poco más de estas artes en Noche de Brujas, compañeros.